Hola a todos, mucho gusto. Muchísimas gracias por su tiempo y por darme este espacio para poder seguir dando a conocer nuestro emprendimiento. Llevamos ahorita 87 días en el mercado, entonces realmente somos una startup y les voy a dar compartir mi pantalla. Entonces yo les vengo a presentar un poco de lo que es Future Now. Espero que ya muchos nos hayan oído o estén un poco más interesados de saber qué son estas tiendas que están sonando aquí ahorita en Guate. Nosotros nos basamos bajo la filosofía Zero Waste. Zero Waste, bueno, para nosotros es como la filosofía, es una revolución, es un estilo de vida. Esta señora que se llama Bea Johnson para poderles contar un poco acerca como que la historia detrás. Bea Johnson en el 2006 es una francesa viviendo en California y decide hacer como este tipo de experimento con su familia de decir y eliminar el plástico de un solo uso, eliminar toda la basura y los residuos que ellos consumían. Se graban por un año y pueden ver aquí este frasco que tenemos al lado derecho. Es el frasco que esta familia de cuatro sacan por un año. Entonces, obviamente esto llama bastante la atención, se vuelve viral, empiezan todos estos movimientos bajo esta filosofía que se llama Zero Waste y a partir de ahí pues comienzan a surgir varios mercados y comienzan a surgir todos estos conceptos en diferentes partes del mundo. Bea está como muy de acuerdo con esta pirámide que es la pirámide de las cinco R's y nosotros pues aquí en Guate estamos más acostumbrados a pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando reciclamos, pero ella se va como que al reciclaje al fondo de la pirámide y comienza a decir que lo primero que hay que hacer es poder decir que no, poder digamos comenzar a cambiar todos nuestros hábitos de compra, de consumo. Después está la R de reducir, entonces poder reducir todo lo que nosotros consumimos, poder reusar. En esto entra cuando vamos a tomar un café, digamos, poder ya llevar nosotros nuestro propio termo, llevar siempre nuestro termo de agua pura, poder usar nuestras propias pajías y rehusar pues todo esto que implica la filosofía de eliminar solo un plástico. Después viene lo de recycle, entonces es poder reciclar y todo lo que no se recicla entra en la última rot que entra como compostar. Entonces ella decide hacer esta pirámide boca abajo y logran sacar solo este frasco de vidrio que les enseñé anteriormente. Entonces realmente fue un movimiento que llamó bastante la atención, despertó bastante a la gente y comenzaron a abrir todos estos mercados y yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona estudiando mi máster cuando todo esto estaba pasando también en Europa y realmente me enamoré del concepto, me enamoré de poder tener esta oportunidad de entrar a los mercados, de entrar a estas tiendas que siempre son bien blancas, bien minimalistas, cosas increíbles la verdad y poder traer y poder digamos vivir esa experiencia y esa fue una de las principales razones por las que no solo me enamoré del concepto sino me gustó traerlo a Guate bajo nuestra propia digamos tropicalizarlo a nosotros y poder darle la oportunidad a proveedores de Guate a poder entrar a nuestro mercado. ¿Qué somos nosotros? Bueno nuestro reason why, por qué lo hacemos y por qué hacemos todo realmente es back to basics for a better future. Entonces nosotros realmente creemos y confiamos bastante en que poder regresar a cómo se vivía antes en el sentido de una vida un poco más simple, de ser mucho más conscientes lo que consumimos va a poder acercarnos a un mejor futuro y a poder dejar nosotros un mejor futuro para las siguientes generaciones. Aquí les traigo mi Golden Circle que creo que para nosotros ya nos vamos como por una no tanta visión y misión de la empresa sino por esto de qué hacemos. Como les conté pues somos un lugar donde se pueden adquirir productos orgánicos, reusables, locales, amigables con el medio ambiente, comprando a granel sin generar residuos de plástico. Actualmente tenemos ahorita 175 productos consumibles y 65 productos que entran en esta categoría de productos sostenibles y ecológicos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vivimos la filosofía de server waste en todo, en nuestras tiendas. La idea de la tienda también no es como ir al súper y comprar normal sino es una experiencia realmente estar dentro de las tiendas y poder ver la cantidad de productos que podemos hacer y poco a poco vamos concientizándonos en decir, a la madre, yo cuántos botes he comprado de shampoo en mi vida y ahora puedo tener como este tipo de opción. Entonces, esa es como parte de educar y hablar del origen de cada producto, sus características y esto agrega bastante valor y de lo que les había comentado antes, ¿por qué lo hacemos? Back to basics for a better future. Esto ha sido lo que nos ha como marcado y lo que nos ha definido cuando nos preguntan ¿qué es Future Now? Somos un mercado positivo a granel en Guatemala. Nuestro lema y nuestra visión es ir hacia un camino consciente. Somos una tienda basada en la filosofía server waste que consiste en eliminar el consumo de empaques de plástico de un solo uso. La venta de todos nuestros productos es por peso, es por eso que también tenemos nosotros diferentes formas de trabajar y empacar. Uno puede llevar sus propios envases, nosotros podemos darles ahí o se lo pueden llevar todo el producto en bolsas craft. Entonces, esto les va a facilitar a ustedes poder comenzar a tener esta compra más continua. Si han podido visitar nuestras tiendas, si no, pues se las enseño para que se comiencen a enamorar un poquito. Esta es nuestra tienda de carretera. Realmente son tiendas como que bien sencillas y bien simples en el hecho de no tenemos nada más. Tenemos estos contenedores. Al final son, de este lado son 30 contenedores, que son los contenedores de granos. Después tenemos 65 contenedores diferentes que van desde snacks, productos saludables. Tenemos toda una mesa de superfoods. Esta es la tienda de zona 14. Aquí podemos ver que van los displays chiquitos que son todos los que son snacks. Tenemos deshidratados, chocolates, pretzels. Al final, bueno, por ahí les voy a ir dando un poquito más a detalle de todos los productos. En nuestras redes sociales, también después que les voy a pedir que interactuemos un poco, pueden ver nuestro catálogo. Todo nuestro catálogo está en libras. Y eso ha sido como algo que yo sé que a veces asusta porque miran el precio y creen que es más caro que comprarlo en un supermercado. Pero realmente uno en estos mercados, uno puede comprar desde una onza o decir, yo solo me quiero llevar 5 quetzales de manía. Entonces, todo es por peso. Entonces, no es como que el precio de la libra sea lo que uno se tiene que llevar, sino realmente solo lo que uno necesite consumir. Esto es otra, es parte de la tienda de carretera. Si pueden ver desde arriba, pues tenemos estos grandes letreros que realmente son como bien visuales para que las personas se puedan comenzar a preguntar parte de la filosofía, parte de por qué lo hacemos. ¿Y cómo funcionamos? Pues les estaba contando un poquito anterior. Ustedes pueden traer sus envases, pueden traer envases de plástico. Realmente no significa no usar plástico, sino volver a reusarlos y darles una vida más prolongada. Imagínense cuántos botes tienen siempre en su casa de todo lo que compren. Entonces, la idea es comenzar a darles como que una segunda vida, un segundo uso a esto. Ustedes traen aquí sus envases, nosotros los pesamos y abajo del contenedor te apuntamos el peso. Pueden comprar también aquí envases. Nosotros pues nos estamos preparando también para poder envases, tener envases de vidrio de todo tipo. Realmente en vidrio se conserva mucho mejor también la comida. Y si ya están preparándose para hacer un súper más grande y todo, pues les podemos dar todo también en bolsas scrap y ustedes llegan a hacer este refile en su casa. Nosotros pesamos, refilean y ya después del checkout, descontamos el peso del envase y les cobramos solo el producto. Parte de nuestra filosofía también es que no utilizamos papel. Entonces, todas las facturas son electrónicas. El voucher del POS tampoco lo imprime, sino solo les aparece aprobado. Entonces, va como que todo junto y es todo lo que hemos logrado hacer, que realmente todas las transacciones y todo lo que tenemos que hacer para poder vender y para poder atender, pues estén bajo la misma filosofía. ¿Cómo nos hemos dado a conocer? Realmente, pues las personas que ya han visitado la tienda y todo, saben la experiencia que se llevan al encontrar la tienda. Entonces, hemos tratado de tener a diferente gente también que nos está ayudando a conocer la tienda en redes sociales, a que nos cuenten su experiencia para que las demás personas puedan comenzar a ver. Aquí vamos a ver algunas fotos como de personas que han subido, que nos taggean, que nos comienzan a contar lo increíble que ha sido su experiencia dentro de las tiendas. Y lo fácil que se ha vuelto una costumbre, digamos, en este ejemplo podemos ver, imagínense que desde chiquitos nosotros comencemos a traer esta cultura, podamos ya tenerlo como parte de nuestra esencia, ya es mucho más fácil, no es cambiarse, volverse, sino ya es parte de mí ser una persona consciente, saber que compro, saber que le estoy comprando proveedores locales, saber que el producto es local. Entonces, eso ya va generando como un cambio y por eso nos encanta realmente ver niños también en las tiendas que disfrutan la experiencia. Y pues aquí hemos hecho ya lanzamientos de medios. Esto realmente nos ha ayudado a que diferentes segmentos, diferentes zonas, diferentes países comiencen a ver lo que estamos haciendo en Guatemala. Yo les voy a dar después un link, no solo para la presentación, sino acceso a todas estas notas que nos han sacado ahorita más de 117 revistas, prensa, bloggers, influencers, para que ustedes realmente como que puedan ir viendo y conociendo un poco más del concepto. Aquí yo les dejé diferentes fotos de lo último que tuvimos para que vayan viendo. Y de ahí, otra de las cosas, ¿cómo escogemos a nuestros proveedores? Actualmente ahorita tenemos 89 proveedores en la tienda. De cuando abrimos, ahorita que llevamos 87 días, entraron 20 nuevos proveedores de guate. A mí en personal me encanta ir viendo todo lo que la gente está haciendo con productos que tienen que ver con la filosofía CEO waste. Entonces, para nosotros es un espacio abierto invitarlos cuando tengan este tipo de ideas o este tipo de productos que va en base a la filosofía, tanto su empaque, su producto. Invitarlos a que nos escriban y poder ver qué tipos de productos. Les voy a hablar de los que más me han como que conmovido un poco y ver lo que están haciendo. Tenemos a estos Novo. Estos son unos jobs para poder lavarse las manos. Están hechos como una capa de alga que se deshace a lavar la mano. Entonces, realmente ellos ya no tienen plástico en ese concepto. Tenemos a Tiplan Herbs. Ellos están haciendo el aceite de castilla y están haciendo diferentes aceites de extractos prensados en frío. Entonces, uno ya puede venir. Y así como Jardines de Provenza, que es un jardín enorme, divino, en antiguas, solo de lavandas, uno ya puede venir aquí a refiliar su shampoo, a refiliar su crema, a refiliar su alcohol en gel. Y esto pues nos está dando como más opciones a tener diferentes secciones dentro de la tienda. Tenemos a Baobab, a Coruveda, que hace pastas de dientes y cepillos. Como productos, digamos, en el área, no entrando solo como de comida, sino como de productos. Tenemos a Luna, es una copa menstrual que para las mujeres realmente va a venir a revolucionar todo nuestro comportamiento con la menstruación. Nos enseñan también cómo es toda la contaminación que nosotros podemos hacer y cómo conocernos mejor. En Tierra y Lava nos están produciendo todos los que son desodorantes orgánicos. Es empacado con cartón, que el cartón después se puede también recompostar. Tenemos cepillos de dientes, las pastas de dientes orgánicas, de violeta orgánica. Tenemos este jabón que ellos están reciclando aceite de restaurantes de Guatemala para que estos aceites no se vayan en los drenajes. Y con este aceite pues hacen estas barras y uno ya limpia sus platos y todo. Son súper desengrasantes. O sea, realmente es otro concepto de poder reutilizar la materia prima. De los hisopos, bueno, hisopos reusables, shampoo en barra, acondicionadores en barra. Y aquí es cuando ya comenzamos a ver, no solo cuando entramos a la tienda, sino comenzamos a ver todos esos productos, que es cuando yo les pido que realmente hagan como una pausa y se pregunten a ustedes. Esto era por si iba a ser un poco más interactivo, pero se las dejo para que se pongan a pensar cuántos hisopos han usado ustedes en toda su vida, pensando que es un producto tan chiquito, al final es plástico, nadie lo va a reciclar. Entonces son cambios mínimos que podemos hacer en nuestra vida como un hisopo reusable que nos va a durar para toda la vida. Lo mismo con los botes de shampoo y acondicionador y a poder traer tu propio bote para poder refiliar diferentes shampoos y a tener solo un bote para el resto del tiempo que te tengas que lavar el pelo o pasarte a las pastillas, que son todo el shampoo y acondicionador en barra. Lo mismo tenemos un área solo de limpieza, donde tenemos desinfectante, desinfectante de piso, jabón para lavar la ropa, jabón para la dishwasher. Entonces todas estas son cosas que cuando están en la tienda la gente comienza a ver la experiencia y comienza a decir, a la madre, yo realmente todo el tiempo que voy al súper una vez al mes, una vez cada 45 días, soy parte de este problema de tener que comprar todo en plástico porque realmente no hay otra opción. Entonces aquí pues la próxima vez les pido que cuando vean a su casa hagan este experimento, hagan su súper normal, se graben, graben todo lo que están comprando y se van a dar cuenta que más del 70% es plástico. Ahora pues ya agradecemos también a que empresas grandes como Walmart y Pai se unan a no dar las bolsas cuando uno empaquetaje, pero realmente todo el producto adentro viene en plástico o en cajas de cartón o con diferentes materiales. Entonces esto es algo que ha movido mucho y es en lo que se basa, digamos, el mercado de SEO Waste. Yo les traigo un par de tips porque a veces también oímos y decimos, bueno, qué cool, qué cool comprar en la tienda, qué cool ser SEO Waste, pero realmente creen que a veces es como muy difícil poder hacer este cambio o dicen esto realmente no se va a aplicar a mí. Todo es paso a paso, nada realmente se va a poder hacer un cambio así de la noche a la mañana y la idea es hacer mejores decisiones y poder llegar a decir en un buen tiempo, decir, bueno, yo la mayoría de cosas que hago en mi vida, la mayoría la trato de hacer con este concepto de SEO Waste. Empezamos con el primero que es comprar menos. En toda esta como que ficha pudimos ver realmente si es realmente necesito volver a comprar un par de zapatos, realmente necesito volver a comprar un tenis o un jean si miro mi closet y tengo siete guardados que no he usado. Entonces como que poderles dar, como que pensar un poco más antes de comprar. Después está Extended Lifestyle, The Life Cycle. Entonces aquí es todo lo que viene con estas empresas de slow fashion, de poder, digamos, alargar un poco y prolongar un poco la vida de los productos. Como pueden ser así de fácil nuestros botes que compramos el mes pasado, lavarlos, limpiarlos y volverlos a reutilizar ahorita, digamos, en este concepto. Nos vamos también a otro de los tips, que es usar ropa de ethical fashion. Esto a mí realmente es algo que me apasiona bastante. Por corbatas siempre teníamos esto de The Story Behind the Tie. Entonces siempre comprar esta historia, decir quién la hizo, de dónde la hizo, qué materiales se utilizaban, si era fair trade. Y tenemos bastantes empresas aquí en Guate que se dedican únicamente a slow fashion. Otro era aprender a decir que no. Realmente es bien fácil. Cuando vamos a una conferencia y nos van a dar un lapicero extra y nosotros ya tenemos bastantes, aprender a decir no gracias. Cuando vamos a un restaurante y nos van a servir la pajía, aunque dicen que son de reusables o aunque dicen que tienen, como que se pueden biodegradar, aprender a decir que no y aprender a llevar, digamos, nosotras nuestras propias cosas. Otra de las razones es tratar de eliminar el plástico lo más posible. Empezando con llevando bolsas al súper para poder reutilizar o comprar en mercados locales y puntos de venta donde los productos no estén empacados al plástico. Aquí hay algo que, esta es una de las frases que más me gusta en el sentido de decir cuándo, o sea, se hizo realidad que la fruta tuviera que venir en plástico, que la fruta tuviera que tener un sticker, que todo lo que compramos realmente venga en plástico. Otro de los tips es hacerlo uno. Realmente hay cosas que son fáciles, hay cosas que no son tan fáciles. Hay un montón de talleres ahorita como Corubea que está invitando a aprender a hacer su propia pasta de dientes, aprender a hacer productos de limpieza con bicarbonato y vinagre de manzana, tener tu huerto en casa, realmente ayuda bastante, o comer y cocinar un poco más en casa. Y al final también poder tener compost, o sea, poder tener como, poder recompostar todo lo que nosotros hacemos para la hora de no tirar tanto desperdicio a la basura. ¿Cómo nos podemos basar? Realmente también es ver la historia detrás de las empresas. Voy a poner de ejemplo Future Now, tener un concepto de mercado agranel que nos queda a nosotros ubicado en la ciudad donde podamos conseguir estos productos agranel. Como Luna, que viene a, digamos, a cambiar todo lo que es la menstruación con las mujeres. Como Corubea, que viene a cambiar nuestros hábitos, que venimos desde chiquitos lavándonos los dientes y comprando siempre el mismo bote de plástico. Y como Atitlán Herbs, que viene a poder decir, bueno, igual los botes de shampoo, de crema, de todo, poder volver a utilizarlos. El noveno está Paperless, que es poder ya no aceptar papel. Parte de la filosofía, como yo les contaba en la tienda, es que no imprimimos la factura, tu factura te llega digital. Y el voucher de nuestro POS también llega digital. Entonces, esa es parte de poder, como los negocios sí se pueden adaptar. Realmente cuesta un poco más. Es parte, digamos, del negocio poder hacerlo, pero parte de ustedes como consumidor también lo pueden demandar y también pueden pedir tener este tipo de acercamiento. Y aquí, yo sé que en Guatea a veces cuesta un poco más, pero así como estaba contando Sofi, que siempre camina aquí en la zona 4 y por eso le queda cerca venir a la tienda y todo. Es realmente tratar de utilizar transporte donde no tengamos que utilizar carro o poder hacer un tipo carpooling para ir a la U, digamos, con diferentes personas y poder como que ayudar un poco al medio ambiente con esto. Y bueno, para contarles, la verdad que todo esto es posible gracias al team. Siempre va a haber un team perfecto que está detrás de todo. Esta es una frase que me resonó bastante para cuando pensé en presentar al equipo. Es, entonces realmente esto es algo que para mí es muy poderoso. Las personas que han tenido la oportunidad también se van dando cuenta del servicio. Nosotros tratamos de regresar a esto cuando nuestra abuelita iba al mercado y todos sabían quién era, todos sabían qué compró, le preguntaron qué tal, le quedaron las lentejas la semana pasada. Por ejemplo, este tipo de tacto y este tipo de servicio al cliente que se ha ido perdiendo un cacho aquí en Guate cuando vamos a Pricemart. O sea, dudo que alguien nos reconozca cuando vamos a la torre. En cambio de este tipo de tiendas, pues lo que tratamos de hacer es que este tipo de acercamiento un poco más humano y siento que a través del servicio pues estamos haciendo también una diferencia. Y aquí pues les presento a mi socio, está Carlos. Después nuestras compañeras de zona 14 tenemos a Jime y a Darin, a Cindy que es nuestra mano derecha y está en las dos tiendas y en carretera nuestras compañeras a Maffer y a Ceci y a mi persona. Y con esto, bueno, yo también los quiero invitar a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. La verdad para nosotros es muy importante porque es nuestra forma como nos estamos dando a comunicar, como vamos a comunicar nuestros productos, qué proyectos tenemos y siempre tenemos esta interacción con los clientes. Ya ahorita, a partir de marzo era, pero ya lo estamos empezando a hacer, ya tenemos el servicio de venta en línea, entonces ya pueden pedirnos directamente a nosotros en nuestras redes sociales y nosotros ya podemos enviar sus pedidos. Tenemos Facebook e Instagram ahorita y nuestra red social es FutureNowGT y los invito a todos a que le puedan dar un vistazo y todo y nos puedan seguir ahí para que nos podamos ir conociendo un poco más. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por dejarme inspirarlos, por inspirarme a mí también. Los esperamos por las tiendas, pueden escribirnos siempre por redes sociales, ahí les contesto yo y cualquier cosa pues les voy a, a la hora de pasar mi presentación, les voy a dejar mis datos personales por si alguien tiene alguna duda o algún comentario un poco más personal, ya saben que estoy aquí para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias.